Hola amiguitos bienvenidos a mi canal JaniceKey, bueno el día de hoy quiero hacerles llegar un rico tres leches, entonces a mí en lo particular me gusta hacer los de cajita porque tiene un sabor muy especial que no me gusta de nosotros, ya he probado y esto es algo diferente, aquí atrás tenemos los ingredientes que lleva, que es leche, un medio de taza y tres huevos ok, este es de este sabor, es de mi cernero, ok entonces vamos a empezar, de todas maneras siempre les voy a decir a ustedes también los ingredientes, ok, aquí tenemos los tres huevos, siempre le echo un tin de vainilla, un cop de leche, medio cop de aceite, tenemos ya aquí la harina ya tamizada porque yo siempre la tamizo también, muy importante y una paleta para después removerlo y darle los movimientos envolventes, me gustas, voy a probar hoy porque nunca lo he hecho de esta forma pero bueno quiero probar porque siempre es bueno empezar por una primera vez, quiero primero batir los huevos hasta que estén espumosos y entonces voy a añadiendo los demás ingredientes, vamos a empezar, ok? vamos a empezar a batir los huevos hasta que estén espumosos y entonces le vamos a ir añadiendo los demás como pueden ver ya lo puedo tomar una textura, así como si fuera una esponjita y entonces para que ustedes puedan ver esto es lo que voy a hacer lo voy a trasladar a este ford para que puedan ver el trabajo que voy a hacer, ok? porque adentro no se ve y quiero ustedes vean todo que no se pierdan nada esto es una prueba que estoy haciendo porque la verdad nunca lo he hecho de esta forma y entonces creo que ahora al hacer el espumoso los huevos como es un tres leches ya la masa debe quedar mucho mejor y absorbe más lo que es las tres leches al añadirla, ok? ahora le vamos a ir añadiendo la harina de pan, el aceite y la leche y lo vamos moviendo en forma envolvente ya esta harina está cernida esta es una harina que ya viene preparada, ok? no es una harina, no es solo harina, es una harina preparada como ya le enseñe aquí, es una harina, es un... ella viene preparada, ok? es muy sabrosa, la verdad a mi me gusta mucho, he hecho que con harina de principio, con harina normal, sus huevos, su aceite, todo pero no se que tiene este tipo de mezcla que es tan sabrosa a mi me encanta y a mi cliente también le gusta mucho vamos a agregarle un poquito de aceite y seguimos, seguimos meñando de forma envolvente nunca lo he hecho como les dije estoy haciendo una prueba, tu sabes que todo tiene un principio siempre y hay que siempre estar probando y haciendo cosas nuevas, ese es el objetivo vamos a seguir agregando la harina vamos a seguir agregando la harina y seguimos usando un movimiento envolvente como les decía esto es para un tres leches pero bueno posiblemente sea sirva para dos porque como otro van a agregar un punto de leche porque como es para un 8 pulgadas 8 x 8 y 1 y medio de altura entonces puede ser que de para dos pero bueno ahora cuando termine yo les diré al final como fue el resultado para cuanto le dio el quitarme esto le agregamos otro poquito de aceite y 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 no se asusten porque al final ella tiene que juntarse porque esta es la medida y no puede haber problemas lo que es en la masa esta en realidad lleva agua pero yo no me gusta echarle agua porque el agua es como que el sabor no es igual yo siempre le echo leche a mi foco a mi y también tipo de mezcla porque para mi idea es mucho mejor no lleva ningún tipo de vainilla pero bueno siempre le echo un toquecito de vainilla que es no es obligado eso es a gusto de cada persona cada cual tiene su forma de ser aunque sean iguales todo el mundo hace todo a su forma yo puedo hacer mis postres igual que cualquier persona pero a mi manera que y y y o ve una y o en sus respectivos moldes. Y como les dije quiero probar a ver si da para dos. Se le puede untar, mis manos están limpias, se le puede untar manteca vegetal, aceite, pero bueno yo voy a echar un poquito de pastel, que en realidad no la va a llevar porque en este mismo molde se va a quedar la harina, pero bueno, realmente no lleva ningún tipo de grasa, porque el molde se queda junto con el pastel. Entonces vamos a vertir. Bueno amigos, en realidad este molde es una prueba que estoy haciendo, ok? Vamos a ver ya el horno debe estar encendido a 350 grados, ok? Porque el nunca debe meter el pudim o el cake sin antes estar calutado. Ponemos el horno a 350 grados, yo lo hago en ese horno porque no vale la pena hacer un cake tan chiquito y tener que encender un horno grande, ok? Entonces ahora esperamos un poco que se caliente y lo voy a hacer de uno en uno. Bueno mis amigos, aquí lo vamos ahora a introducir el horno. Y debe estar dentro de 25-30 minutos. Bueno mis amigos, y aquí tenemos la panatela. Miren que esponjosa quedó, quedó bien suave. Entonces vamos a hacer el tres leche que solamente consiste en una lata de leche evaporada. Una lata de leche regular. Y una lata de leche condensada. Se puede sustituir la leche entera por una media crema, pero bueno en este momento no la tenía y es igual. ¡Suscríbete al canal! Y se lo vamos añadiendo poquito a poco. Esta esquina es un poco más difícil porque no se puede quitar bien el pan, pero ella siempre al final se chupa la leche y está bien. Le echamos bien por las esquinitas. Este es un tres leche amigo, no es un cake. Puede estar bien empapadito en leche que eso no impide nada, al contrario, es muy rico así. Entonces, probamos y hundimos con el dedo que están las manos limpias para ver si ya tiene la suficiente leche. Todavía le falta un poco. Aquí tenemos ya la manga con el merengue que la vamos a poner de adorno. Yo hice merengue aquí, merengue suizo. Aquí tengo también los cherries que siempre le pongo de adorno al final arriba. Le pueden poner durazno, le pueden poner fresa, lo que ustedes deseen, pero bueno a mí me gusta mucho en especial este. Aquí tenemos el otro, que al final tuve que hacer otro paquetico más porque no, pensé que me iba a alcanzar como le dije, pero no, no alcanzó. Es decir que solamente con uno solo no alcanzo. Tengo que echar el otro más, que me sobró un poco y le hice unos cupcakes, pero bueno. Cada cual lo hace a su forma, a su manera. Todo el mundo tiene distintos tipos de pensar. No todos pensamos igual, ni hacemos las cosas iguales. Hay que liberar la opinión de cada cual. Este es merengue suizo, como les dije. Me encanta este tipo de merengue. A mis clientes les gusta mucho este tipo de merengue. No trabajo el chantilly, nunca he trabajado el chantilly. Solamente lo he hecho para mí. Me gusta ese sabor también del chantilly, pero bueno. h bizócalo con smith disciples. Siempre grabar no en perfecciones. que siempre quedan al final cubrían en perfección, mejor dicho un poco más ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar paso entonces al otro la van en perfecciones tengo que tratar de que me de porque ya no queda más merengue solo me queda este poquito pensé que iba a alcanzar bien pero bueno amigos ya quedan ya que quedan los dos tres leches rellenos solamente falta ponerle la decoración de los cherry ok 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 me gusta más uno que traen unos palitos pero bueno este es así precisamente lo que me gusta pero bueno es igual si ven como adorno igual bueno mis amigos ya que queda decorado mis tres leches bien calentadas y los chicos que se ven espero les haya gustado este vídeo y esperemos que esperemos pronto otro tipo de otro tipo de bueno mis amigos ya termine ya termine su decoración y todo aquí tenemos los dos tres leches solo falta ponerlo un poquito al frío para que para que coja para que tengan un mejor sabor y esperen entonces otros tutoriales que voy a hacer en esta semana ha sido todo por hoy amigos espero les haya gustado recuerden suscribirse a todas mis creaciones espero pronto verlos con un nuevo video y bueno que tengan un buen día bye buenos días amigos bienvenidos a mi canal bien es que en el día de hoy quiero hacerles un rico tres leches los ingredientes son ahora les enseño tenemos primero que todo yo siempre lo hago de cajita porque es que es el que más me gusta no sé hacerlo también de otro tipo de de harina de pan que es desde el principio pero en realidad me gusta mucho este tipo de harina que vienen hechas lo que tienen que agregarle lo que tienen que agregarle que son una taza de leche un medio de aceite y tres huevos ok entonces vamos a pasar un poco de ingredientes bueno un poco de ingredientes se enrega el agua se enrega te si te te tu tú ¡Gracias!